Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar a ver aquí quién se conecta. A ver, a ver, a ver. Este jueves bastante particular. El último jueves de este 2021. Nuestro Nutra Day, nuestro espacio para aprender más sobre salud, más sobre productos, que nuestros clientes se conecten, nuevos empresarios, empresarios antiguos que puedan aprender muchísimo. Muy bien. Estoy empezando aquí a ver corazoncitos también. Bueno, ¿quién se conecta? Bienvenida Gabriela, Noemí. Buenas noches. Bueno, pregunta, pregunta. ¿De qué país o de qué ciudad del mundo te conectas? Muy bien, bienvenido. José, Adriana. Guatemala, excelente. Gabriela, están etiquetando. Bueno, vamos a dar un minutico para que, por favor, etiqueten a todas esas personas que hoy, hoy, último jueves del año 2021, requieren escuchar esta información tan importante y es por qué dejar el azúcar. ¿Por qué eso del azúcar tiene que ver tanto con la salud, con los virus, con las enfermedades que están ahorita de moda? En fin. Bienvenidos todos desde Perú. También nos saludan. Súper. Qué rico tenerlos acá. Uh, Perú. Bueno. Para mí siempre es un gusto, es un honor poderlos acompañar en este espacio de AWARE. Gracias a Lili, por este espacio, por esta invitación. Gracias a Víctor Hugo, que siempre está detrás de cámaras, dando ese apoyo, esos tipsitos, esos detrás de cámaras, con todo lo que tiene que ver con la conexión, la tecnología. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, y vamos a arrancar. Y, bueno, ahí se van conectando más personas. Entonces, para iniciar, voy a compartir aquí unas diapositivas para que puedan tomar nota, le puedan tomar foto, en fin. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, arrancamos. Bueno, entonces, Fusion, una industria saludable. Quiero que lo tengas muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque Fusion no solamente tiene que ver con las bebidas y un negocio y una distribución, sino que hace parte de varias industrias que justamente nos impulsa a que seamos más saludables. Entonces, hablemos un poquito de sobrepeso y obesidad. ¿Qué significa el sobrepeso y la obesidad? Entonces, es sencillo. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal de esa grasa que es perjudicial para la salud. Y aquí quiero que veamos estas cifras. Las cifras, miren estas cifras, por Dios. En el 2020, más de 158 millones de niños y adolescentes ya tienen obesidad. Eso es una cifra impresionantemente aterradora. Y se estima que hacia el 2030 haya más de 254 millones de niños y adolescentes que tengan obesidad. Entonces, ponte a pensar como, Dios mío, o sea, eso es mucha gente con una enfermedad que perfectamente se puede controlar o una condición que perfectamente se puede controlar. Es una de las, el sobrepeso y la obesidad son una de las pandemias más graves que tiene hoy el planeta. Y por otro lado, vemos que desde el 2016 viene aumentando, 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 porque la obesidad no solamente tiene que ver con la alimentación, sino también tiene que, tiene unos temas emocionales que ya ahorita vamos a ver. Entonces, más de 1900 millones de adultos también mayores de 18 años ya tienen obesidad, de los cuales un 39 por ciento son hombres y un 40 por ciento son mujeres. Entonces, ojo ahí, ojo ahí con eso sí. Por supuesto que muchas personas con este, con esta condición perfectamente la podemos controlar. Siguiente. Ahora, ¿qué vemos también? Hay un significado emocional detrás de la obesidad, detrás del sobrepeso. Entonces, vemos también que hay de pronto separaciones en la infancia o en la adolescencia, o las personas se sienten abandonadas o falta de, de aspecto, de contacto, o un vacío insoportable, que también si nos metemos en la parte emocional, el cuerpo también reacciona frente a nuestras emociones y entonces se siente tan agredido a esa soledad que busca protección a través de la grasa y de comer, comer, comer. Bueno, ¿qué otras cifras podemos ver aquí? Sí, y es que mucho de lo que tiene que ver con sobrepeso y obesidad está definitivamente relacionado con las bebidas azucaradas. Sí, a veces como que, ay, mira, esto me comí este platanito, me comí esta papa y como que, ay, me voy a engordar. Pero resulta que no fue tanto eso, sino que te tomaste, no sé, tres, cuatro bebidas azucaradas, gaseosas, que eso es lo que más está afectando la salud de las personas. ¿Por qué? Porque tienen cantidades exageradas de azúcar, de elementos químicos que para nada son saludables. Y por supuesto, todas estas bebidas están relacionadas tanto a la obesidad como con enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes. Ahora, hay muchas de estas bebidas azucaradas que traen el azúcar oculto. Entonces, le ponen como jarabe de maíz, fructosa de no sé qué, o sea, nombres que hacen que la gente, ah, como que, no, eso no tiene azúcar. Entonces, ojo ahí. Por otro lado, también, como negocio, como facturación, guau, en el 2020, las ventas anuales de la industria de alimentos y bebidas facturaron por encima de los 35, 35 mil millones de dólares. Eso es un montón de dinero. Es un, ahora, el negocio como tal de productos saludables, de bebidas saludables, empieza a sacar ventaja porque definitivamente las personas estamos buscando opciones diferentes de, hey, cómo me hidrato, qué me como, si me quiero dar un antojo, qué puedo hacer, qué con qué lo puedo combinar. Aquí vemos otras estadísticas y es que definitivamente el consumo de bebidas azucaradas están relacionadas con más de 180 mil muertes al año. ¿Por qué? Porque eso desencadena otro tipo de cosas en el organismo y hace que definitivamente no funcione como tiene que funcionar. Vamos a ver aquí unos ejemplos. No voy a hablar de marcas, solamente ustedes pueden ver. Entonces, un néctar de piña, un jugo de cajita que lo pueden, se puede encontrar en cualquiera de nuestros países y el promedio aproximado es de 17 gramos de azúcar. Ah, como que no suena mucho, ¿sí? Son dos cucharaditas y un poquito de azúcar. Ah, pero si me tomo otra, una bebida, no sé, isotónica o energizante en lata, tiene otros 26 gramos de azúcar. Es decir, 5, 10, 15, 20, 25, 5 cucharadas más de azúcar. Ah, hay un refresco rojito, muy de moda, que saca unos comerciales de Navidad fantásticos, pero el que menos trae azúcar trae 35 y hay otras botellitas que aparentemente son personales que traen hasta 65 gramos de azúcar. Entonces, haz la cuenta. Cada cucharadita son 5 gramos o cada sobrecito de esos que te dan en una cafetería, en un restaurante, son 5 gramos. Si son 65 gramos, imagínate cuántas, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, o sea, un montón de azúcar para tu organismo. Bebidas achocolatadas, que los niños como que hay una bebida achocolatada, un refresco, y hay gente que puede hasta tomarse todas estas bebidas en un solo día. Y en el caso de los niños, niños que llevan jugos de caja en las loncheras, entonces la cantidad de azúcar, más la bebida achocolatada, más la leche de otras, de unas marcas que tienen azúcar, más la compota comercial que también tiene azúcar. Entonces, imagínate todo el azúcar que estás recibiendo por todas las bebidas comerciales. Entonces, imagínate, cantidad de azúcar, 330 mililitros. Imagínate, haz el ejemplo, pones un vaso y le pones toda esa cantidad de azúcar. Si tú ves, tú no te la vas a tomar. Tú dices como, Dios mío, esto yo no me lo tomo. Pero como en las gaseosas, en todo este tipo de bebidas, viene oculta por un químico que se llama ácido fosfórico, justamente para que evite que tu cuerpo vomite por el exceso de azúcar que recibió con todas estas bebidas. Ahora, el consumo excesivo de azúcar también hace que tengas depresión, que tengas tensiones, que de pronto como que, o sea, a nivel emocional también afecta, porque es como una droga, es como algo que llega de inmediato al cerebro, que te da la energía, pero al ratito ya estás abajo, con la energía abajo. Y por otro lado, el tema de la actividad física, pues también es un factor de riesgo. Si no, o sea, si de pronto nos damos un antojito y no hacemos actividad física, pues eso hace también que nuestro cuerpo se quede ahí como, como quieto, ¿no? Como sin movimiento, sin energía. Y ahí es donde también se pueden desencadenar enfermedades no transmisibles. Entonces, aquí vemos otra estadística y es que más del 80% de la población adolescente del mundo entero no tiene la suficiente actividad física, no hacen ejercicio, no salen a jugar, no van a un parque. Y más con todos estos temas que han salido a raíz de la pandemia, como que no, que primero las cuarentenas y todo eso. Entonces, ese porcentaje ha tenido una tendencia a que aumente. ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? Entonces, cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabesidad, que es como la combinación entre diabetes y obesidad. Ahora, el bichito de moda. El bichito de moda con todas sus variantes, sus primos, sus tíos, todo, definitivamente está asociado, uno, a personas que tienden a estar en depresión. Dos, el tema del ejercicio. Tres, la alimentación. Entonces, es muy importante mantener siempre actividad emocional, meditación, oración, lo que sea, lo que se ajuste para ti, que te eleve la energía, que siempre estés con la energía al tope, porque eso mantiene tu sistema inmunológico siempre funcionando. Segundo, por supuesto, nuestras bebidas, que son cero azúcar. Ejercicio, ejercicio. ¿Por qué? Porque eso también hace que tu cuerpo siempre esté, o sea, mejor dicho, que nunca esté deprimido. Y alimentación saludable, saludable, no, como dice, como dice alguien, no es como todos los alimentos son buenos o todos los alimentos son malos, no, sino siempre buscar el mejor balance. Ahora, ya entrando a lo que son nuestras bebidas, primero es entender que son complementos nutricionales, nutricionales, que no son medicamentos, que no son tratamientos, que no tienen efectos secundarios, que no, aquí se van a reír un poquito, que este siempre lo tomo del doctor Iván Columbo, si es que no somos el centro médico súliga de, bueno, ¿y tú qué enfermedad tienes? Y es que tengo un paciente que me preguntó por estas cosas. No, sino que realmente nos demos cuenta, la gente habla, por supuesto, de hipertensión, habla de diabetes, habla de gastritis, habla de Parkinson, de artritis, de asma, etcétera. La gente habla de enfermedad. Pero realmente, ¿qué hay ahí? Un desequilibrio en toda la flora intestinal, un desequilibrio emocional, y eso hace que, por supuesto, todo el funcionamiento del cuerpo se descoordine, como que, ¿qué hacen las células? Ah, qué bueno, ¿qué le puedo recomendar? No le voy a recomendar dependiendo la enfermedad, porque no somos medicamentos, pero sí le voy a recomendar, hey, ¿cuánta azúcar estás consumiendo en tu día a día? ¿Cuántos panecitos te estás comiendo día a día? ¿Estás haciendo ejercicio? Mira, esto te puede ayudar a que estés más activo, esto te puede ayudar a que duermas mejor. Si una persona duerme mejor, por supuesto, ese sistema inmunológico va a funcionar mejor. Entonces, siempre irnos por qué está sintiendo la persona, y no por el tema de qué enfermedades tienes, porque ahí no es nuestro campo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en las manos? Imagínate que tú tienes un regalo. Entonces, wow, qué rico es entregar un regalo. Mira, te traje este regalo. Entonces, por ejemplo, si ves que alguien hace ejercicio y lo ves así como consumiendo otro tipo de bebidas que ya viste, que tienen un montón de azúcar, que no son saludables, tú perfectamente le puedes decir, oye, mira, te tengo este sobrecito. Ven y lo pruebas. Sé que haces ejercicio. Te gusta lo dulcecito. Mira, prepáralo en poquita agua. Te queda cremoso, dulce. Ay, qué chévere. Oye, mira, yo he visto que tú tomas, no sé, hay una gaseosa de uva. Mira, tal vez pruébate este que sabe a uva. Me cuentas cómo te va. O sea, imagínate que siempre estás entregando un regalo. Y así es mucho más sencillo. Porque nuestra propuesta siempre va a ser un regalo. Y es buscar las necesidades del consumidor. Si no puede dormir, si le cuesta mucho alejarse de todos esos antojos, porque obviamente hay muchas personas que están adictas al azúcar. Entonces tú no le puedes decir como ya a partir de hoy ya nunca más gaseosa. No. Todo tiene que ser un proceso hasta que la persona se despete de todas esas bebidas azucaradas. Entonces buscando las necesidades del consumidor. Y por supuesto también se ve que es una mega tendencia. O sea, ya las personas como que, uy, sí, me di un antojo. Pero quiero estar más saludable. Quiero hacer más ejercicio. ¿Qué bebidas? ¿Qué opciones tengo de estar más saludable? Entonces, por ejemplo, México, Colombia, Chile, Puerto Rico. Sí, son países que han crecido a nivel de que los consumidores están buscando productos más saludables. Por ejemplo, aquí es una tablita sencilla, pero pongámoslo en general para todo físico, ¿sí? 57% de las personas como que, oye, sí, yo pagaría un poquito más por una bebida o por un alimento que no contenga ingredientes artificiales ni saborizantes artificiales, sino que, ajá, ok, le puedo dar un extra al pago, pero me voy a sentir bien. Es decir, que vamos por buen camino. Un 60% dice como que, oye, sí, hay unos ingredientes específicos, como que tengo una dieta estricta, entonces, oye, sí, yo pagaría por tu producto porque tiene las características que estoy buscando, ¿cierto? ¿Qué otras características la gente está buscando? Bajo en grasa, por supuesto, bajo en azúcar o cero azúcar. Nuestras bebidas son cero azúcar. Libres de lactosa. Es como que mira, todas las alergias a la lactosa. En fin, entonces, ah, no, perfecto. Ni siquiera nuestras proteínas tienen lactosa. Vienen algunas de la proteína de leche, pero no tienen lactosa. Otro porcentaje. Uy, mira, es que yo tengo como un tema de alergia a ciertos alimentos, entonces, busco algo que para nada me vaya a generar alergias. Ah, perfecto. En nuestras bebidas están todos estos porcentajes o todos estos, estas opciones que la gente está buscando. ¿Qué otras opciones la gente también está buscando? Entonces, ay, sí, la gente también está cuando va a un almacén, a un mercado, entonces ya están leyendo los ingredientes. Entonces, un 67% de las personas ya como que empieza a leer los ingredientes. Uy, si no, no, esto no es saludable o, uy, esto pinta como saludable. Y por otro lado, hay otro porcentaje, un 71% que le preocupa o más bien busca que el impacto del consumo de esos alimentos o de esas bebidas no le genere riesgo a largo plazo. Entonces, ah, qué bueno, si esto no me genera riesgo a largo plazo, lo puedo seguir consumiendo. ¿Y cuál es el caso de nuestras bebidas? Por supuesto, ninguna, ningún riesgo. Con mayor razón vas a tener más beneficios porque te ayuda para el páncreas, te ayuda para el hígado, te ayuda para tu sistema digestivo, para tu sistema circulatorio, etc. Por otro lado, por supuesto, con todas las certificaciones, o sea, de todos los registros sanitarios, la FDA, registros de calidad, todo para que definitivamente cuando tú te estés tomando una bebida nuestra, sientas toda la tranquilidad que, oye, me estoy alimentando. Y además, cuando tú, también a nivel emocional, cuando tú empiezas a ser consciente de quererte, de meterle a tu cuerpo cosas ricas y además saludables, la misma comida, la misma bebida entra con una energía de, oye, me voy a alimentar. Entonces, por supuesto, va a subir la energía de todo el organismo. Acá, el cuadrito del millón de dólares que siempre guíate, empezando por proteína, por vitaminas y por fibra, siempre. Dentro de las proteínas, acá encontramos Bioprotec, Bioproactive, Bioprofit en sus dos versiones y Bioprospor en sus dos versiones, tradicional y vegano. Vita Energía, Vita Extra o para los niños, el Nutra Day. Fantástico porque son bebidas que justamente tienen todo el componente para que lo recibas en ayunas y que, uff, que tu cuerpo diga, guau, gracias. Me pusiste complejo B, me pusiste fibra, me pusiste vitamina C para que accione mi sistema inmunológico desde la mañana. Y, por supuesto, fibra, que en nuestro caso tenemos Flora Leaf, que son esos millones y millones de microdoctores actuando desde tu sistema digestivo. El Liquid Fibra o Liquid Fiber, que es ese alimento perfecto para esos millones de microdoctores y que se alimenten muy bien. El Prunex para esos momentos injustos que estamos terminando año. Entonces, esas comiditas extra, mañana, el antojito, el postre en estos días. Y el Berry Balance, que es esa fibra que va a cuidar todo tu sistema génito urinario que también es muy importante. Entonces, acá vemos algunas que son como, guau, de este momento. Este combo que es Thermo T3, No Car Tea y Café Fit, yo lo llamo el trío fantástico porque el Thermo T es una bebida que, además de ser deliciosa, te cuida tus arterias, te limpia de grasa extra que tengas en el organismo, que no sea de la buena. Y el Café Fit junto con el No Car Tea va a cuidar muchísimo la funcionalidad de tu páncreas, de todo lo que tiene que ver con esos carbohidratos, el buñuelo, la natilla, el panetón, todos esos antojos de fin de año. Ahora, es muy importante, ya que estamos en fin de año, leían estos días que si tú te cuidaste todo el año, cuidaste tu organismo, si te das unos súper antojos en estas semanas o en estas dos últimas semanas del año, no van a ser la diferencia en tu salud, no te va a pasar nada. Diferente si es que durante todo el año consumiste el postre, la pizza, la hamburguesa, todo lo que no es bueno para ti durante todo el año. Y en esta época, como que le das ese extra, entonces hay muchas personas que, uy, mira, termine el año como, no, súper indigesta, y bueno, con muchas cosas, incluso hasta infecciones en el sistema digestivo. Si tú cuidaste todo tu año, tu cuerpo, en esta semana no te va a pasar nada. Ahora, te invito desde hoy, que es último jueves del año, a que empieces hoy. Bueno, está bien. Mañana 31 de feliz año, pero que arranques ese 20-22 como, oye, mi cuerpo necesita, porque ahí si no requiere, necesita lo mejor, necesita cuidarlo, necesita que yo lo hidrate, porque nuestro cuerpo es 80% y un poquito más agua, y nuestras bebidas se activan con agua. No estrés, o en algunos países que se llama, oh, es muy importante descansar, dormir bien, bajar el estrés, porque el estrés hace que también tu sistema inmunológico como que no sepa qué hace. Y el Golden Flex, ¿por qué? Porque normalmente cuando es obesidad, cuando es sobrepeso, cuando me doy esos santos ojitos, el cuerpo tiende a inflamarse. Entonces, es muy importante cuidarlo con Golden Flex para el tema antiinflamatorio. Y para todos esos variantes, bichitos y todo eso que venimos desde el 2020, tienen relación con cascadas inflamatorias. Entonces, qué bueno que nuestro cuerpo esté adaptado con el Golden Flex y que evite inflamaciones exageradas. Así que, amigos, voy a dejar de compartir por acá. Esto es todo lo que les tenía para hoy, 30 de diciembre de 2021, deseándoles un feliz, próspero y saludable 2022. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión y gracias por estar aquí presentes. Nos vemos. Chao. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.